Le mandó un carruaje, le hizo una fiesta, y por eso no va a venir a la mía. Chupa, Félix, hermano, chupa. Mariano Pendevis se volvió loco. ¿Y quién es él? Fue el novio de mi mamá. Y mío también. ¿Qué? ¿Cómo es eso? A ver, cuenta, cuenta. Compadre, y la Rafaelita no perdió la oportunidad de apapacharte, ¿no, picarón? Me estaba consolando, hermano. Salud. Bueno, señoras y señores, creo que ha llegado el momento preciso para animar esta velada con una canción. Cosita, canta conmigo. Ser diferente con la gente. Oiga, joven, no sea usted impertinent. Le dieron de alta a Joel. Ay, qué bueno, qué bueno. La verdad que el que me da pena es el pobre Félix, con todo lo que habrá gastado para engreír a la... Pobre Félix. Permiso, permiso. ¿Ah? Permiso. ¿Qué pasa, Nelicita? Permiso, por favor, acérquense, acérquense todos. Pobre Félix. Bueno, familia, en este momento solo queda una cosa por hacer. Gracias, doña Nelly. Sí, llame a la Tere ahora mismo y dígale que venga a mi fiesta. ¿Qué cosa? ¿Tú crees que yo voy a obligar a mi hija a que venga a esta fiesta de medio pelo? Ay, pero... Nos vamos. ¿Qué? ¿Ah? Pero, doña Nelly, ¿cómo vamos a dejarlo a Félix así? Bueno, si quieres puedes quedarte, pero la Tere nos espera a todos. Pepe, enciende el micro. Pero... Félix, acércate, por favor. Ven. Félix, querido. Yo sé que tú tuviste la mejor de las intenciones, pero la vida es así y a uno le toca siempre elegir. Y nosotros elegimos la felicidad de mi hija. Aquí está la dirección donde se llevará a cabo la fiesta. Por favor, si alguien llega, se la das. ¿Qué? ¿Vamos? Esto no puede estar pasando. Hoy, no hay malintención, pero hoy... ¿Qué esperan? Bueno, lo siento mucho. No, pero... Sí, ya nos tenemos que ir. Feliz que Dios te hagan. Muchas gracias, hija. Siéntate, Félix. Y no te preocupes que yo me voy a quedar contigo. Gracias, Tito, pero... No haces falta. Acá ya no va a haber ninguna fiesta. ¿En serio no te molestas si me voy? No, claro que me molesta, pero... Ya no quiero seguir dando pena. Bueno. Chao, Félix. Mira. Chao. Chao, Tito. Gracias.